Esto, último momento. Así es, buenos días licenciada Patricia Castañeda. Lamentablemente a esta hora de la mañana tenemos que informar que a eso de las cuatro y media de la mañana, una pequeña de apenas seis años de edad ha muerto a causa del dengue. Oigan bien usted, estamos hablando de una niña de solo seis años, la cual ha sido identificada como Amy Jacqueline Rivera Rápalo, la cual asistía a la escuela Pompilio Ortega del sector del Zapotal Norte, ya en la ciudad de San Pedro Sula. Lamentablemente esta niña fue ingresada de emergencia aquí a este centro asistencial, pero su cuadro era de tal magnitud que la pequeña ha perdido la vida y en estos momentos ya sus familiares se encuentran haciendo todo el trámite para poder comenzar con su velatorio. Y nada es esto, licenciada Patricia Castañeda, todo el auditorio de Hable Como Habla Televisión Digital, me está reportando el director de esta institución que esta pequeña sería la segunda víctima, oigan bien, sería la segunda víctima porque hace dos semanas se reportó la muerte de otro jovencito que ya estaba como en cuarto o quinto grado y que también habría muerto de dengue. Esta niña de nombre Amy Jacqueline Rivera Rápalo se encontraba pues en la apenas en pre-kínder, en preparatoria, estaba en preparatoria y una pequeña llena de sueños de seis años de edad. Ahí tenemos la fotografía, sus familiares pues obviamente desgarrados ante lo ocurrido por la muerte de esta niña y como usted lo dice, que a estas alturas se esté muriendo de dengue. Lo que nos han solicitado es que las autoridades puedan ejecutar fumigaciones en este sector. Vamos a estar al pendiente de ponernos en comunicación ya con sus familiares, trasladarnos hasta su casa de habitación porque al parecer su padre pues es una persona con retos especiales y lo único que tenía era su pequeña de apenas seis años, Amy, la cual ahora pues según lo que a ellos les han dicho, según el diagnóstico, ha muerto de dengue. Nos mantenemos al pendiente de darle seguimiento a este caso y también poder dialogar con los padres del otro jovencito también de este centro educativo porque ya sería la segunda víctima. Al pendiente de más informes de último momento desde la zona norte del país. Con el Toro Menjibar retornamos nuevamente hasta los estudios y nos mantenemos en turno con el número telefónico 94307202. Retornamos al estudio.